Vienen 10 o 15 minutos. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bien. ¿Qué nos? Con el corazón en la boca, no se nota. ¿Qué pasa? Mi hijo, nunca pude vivirlo, ¿sabes bien por qué? En medio de tanto anciano y soledad, tuve tiempo de pensar y de prometerme no aflojar con los recuerdos. No puedo decirte que en este momento estoy en eso. El rompecabezas está empezando a unirse. Hay todavía muchas piezas por juntar. Lo que hoy sobra es parcialicia. Me sentaste a devolver lo que no es el mundo. Y yo te aseguro que esta vez lo voy a devolver. Ah, te escucho, sí, aunque no sé si con mucha atención. Espero que lo mejor que puedas, porque así te vas con las ideas bien claras. ¿Y si te tuvieras día? Eso es cierto. Pero ahora y poco a poco, en los próximos minutos, se te van a empezar a confundir. Y no trates de hacer absolutamente nada, porque no vas a poder. Y no te lo explicas de la bendito por si te vas a entender que podras. Te vas a morir en un rato, segundo. Tercero, ¿y quién vengan? Te lo arrastre a mis viejos y por el realismo. Porque, por eso, eso no me la dices vos, entendáme la dices vos. pero no sé cómo eres joven la niña hambrientuga siempre me encontraba 이 comida eh? del orden natural mi viejo estaban 고 con su casa con su negocio con su oficina con su alimentación y yo voy a ser tu negocio a tu casa y ven todo Dios en mi hijo de la niña No te puedas, ahora bien, son un poco más. Son un poco más. El laberinto. ¿Cómo era? ¿Eh? ¿La raíz de Lucas? Esta vez vas a llegar y para siempre. ¡Te da!